A la llegada al parque le van a tomar la temperatura a las personas, luego tendrán que pasar por un túnel nebulizador, hay instrucciones para el lavado de manos a la entrada del parque, todo sin tocar nada, hay instrucciones especiales también para el uso de los baños, que tiene que ser un uso individual, y el aforo máximo es mil. El aforo se mide a través de esas cámaras que están en las puertas de entrada, por eso los accesos están restringidos, va a haber solamente dos accesos, con el presidente Riesco con Rosario Norte y Cerro Colorado con Rosario, y las personas van a poder incluso ver a través de la página lascondes.cl, van a poder ver exactamente cuántas personas hay en cada momento en el parque, de tal forma que puedan decidir si vienen o no. Insisto, lo que está ocurriendo aquí en el parque araucano es un muy buen ejemplo de lo que queremos que ocurra en el resto de los parques urbanos, en el resto de la región metropolitana y también en el resto del país. Este es un llamado a que nos cuidemos entre todos, a que este paso a paso vaya a la mano con una comprensión de la responsabilidad que implica por parte de las personas, y estamos muy contentos de participar en esta actividad hoy día en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!